¿Qué es el mercado de valores? 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 de las redes sociales o a gente como Scraping Hub, que también anda por aquí podemos ahí gravear cosas tenemos mucha información. En las redes sociales se está compartiendo contenido muchas veces son la foto de mi gato pero otras veces se está compartiendo en Youtube, en Slideshare, en Sikiverdeck en Instagram estamos compartiendo contenidos muy valiosos en Social Learning la idea era entrar enchufarnos un poco a todo ese mare magnum y recuperar un poco esa idea de las APIs de no tener que trabajar todo en casa y de tener los supercursos como jugando con APIs y concentrando podíamos hacer, buscar recursos educativos sobre cualquier tema que un profesor pudiera poner, quiero montar mi propio MOOC mi propio curso online, entonces necesito vídeos, necesito presentaciones, necesito tutoriales como encuentro como encuentro cosas un poco esa idea de de ir de ir a las APIs de los tanto de las redes sociales como de los proveedores de contenidos y un poco esa idea también que había al principio no de que Python era el pegamento de la la cultura de la muy de Google de que Python era el pegamento de la entonces un poco el proyecto el proyecto surgió surgió con esa filosofía entonces os voy a contar pues eso como al final se me estropeó todo he intentado recuperar un poco la filosofía del proyecto y herramientas que usábamos APIs que usamos que igual no son tan conocidas porque creemos que son interesantes y os pueden servir para para trabajar entonces una es API.E desde que conocéis es como una es una consola desde la que puedes probar casi todas las APIs que hay ahora mismo en la red tanto de redes sociales Twitter, Facebook etcétera como de APIs que tienen una funcionalidad concreta para trabajar con con datos desde desde minería de textos hasta hasta Machine Learning etcétera entonces es una herramienta que usamos mucho en ese en ese contexto de ir probando que APIs podríamos utilizar y luego empezamos a utilizar eso pues servicios que hay por ahí que tienen que tienen APIs o un botoxi el que puedes buscar eso influencer temas para un tema concreto quienes son las personas más más influyentes con tendencias y tal entonces era un poco nuestro punto de entrada sobre un tema mirábamos en Topsy a ver quién estaba con APIs como Cloud Cloud que es un servicio de reputación que te dice bueno quién quién para un tema concreto te da unas métricas en función del número de seguidores del número de tweets el número de red tweets entonces podíamos un poco saber de la gente que está generando contenido pues quiénes son los realmente que merece la pena seguir ese ese contenido más allá si conocéis el proyecto de IBM Watson que es el supercomputador este y todo el tema de Deep Learning de Watson Watson ha liberado o sea tienen publicada APIs muy interesantes tienen por ejemplo una de Social Profiling que a través de lo que tú escribes en tu cuenta de Facebook o Twitter que hacen un perfil esto podemos decírselo con Yamila que enchufe esto a Pepa 2.0 que me hizo la charla de la mañana y nos puede dar cuál es el perfil real de la de nuestra comunidad de manera de manera automática ¿vale? para todo lo que es análisis del texto un poco usamos un poco por eso por eso me han puesto esta charla tenía que estar en el nivel básico me han puesto aquí creo que si utilizamos Sticky Learning Sticky Natural Language Toolkit hacemos mucho trabajo de minería de textos para clasificar las noticias extraer los temas más interesantes encontrar documento contenido relacionado pero eso intentamos mucho utilizar APIs Públicas es una empresa de aquí española esto se llamaba Texalytics igual os suena más ya ha salido Nueva York entonces ahora ya es un mini cloud pero es una es una API muy potente para para detección es análisis semántico de textos entonces se detecta entidades están nombres de personas nombres de empresas te dice si es una organización si es una persona si es una ciudad España te lo localiza como ciudad si yo empezo si lo localiza y te lo detecta como personas sentimientos o sea cuál es la reacción del texto sobre esa empresa o esa entidad es una un API muy potente además lo bueno es que trabaja muy bien el español hay mucha mucha de la tecnología que hay más más clásica por ahí fuera está casi todo muy orientado al inglés para el inglés usábamos Alchemy API y ya también la ha comprado IBM y ya ha metido todo lo que es Alchemy API en en ese proyecto Watson entre las las APIs que están disponibles y lo mismo te detecta cuáles son las palabras clave de un documento las taxonomías o sea hiperactía de país ciudad país región y más conceptos sentimiento ¿vale? detección de lenguaje te trae el título te detecta el autor es decir todo lo que nos puede servir para nosotros explorando redes sociales y encontrando documentos que se están compartiendo poder tener una información muy concreta de qué es ese documento quién es el autor y poder y poder hacer eso y luego ya usando herramientas de Machine Learning de Python pues poder poder encontrar cuáles son los mejores documentos relacionados etcétera también pues quién está quién está de otros enlaces comparte alguien que ha compartido un enlace que a ti te interesa vas a encontrar documentos parecidos cuáles son las etiquetas que está usando la comunidad para esos documentos con lo cual te ayuda a clasificar entonces básicamente muchas de las cosas que podríamos hacer haciendo data data sites es un poco lo mandamos lo mandamos fuera con esa idea de API o en este caso una idea más de crowdsourcing de contar con con una clasificación social un poco por eso era la idea del social y una cosa que sí que hemos estado haciendo bastante y que nos parece muy interesante al principio lo empezamos con herramientas propias pero también en el mundo hay APIs para todo TAPI de ClarifyIO es muy es muy buena para para analizar contenido audiovisual claro los textos los teníamos más o menos resueltos a ver de qué habla un blog de tal pero claro cada vez más lo que más se comparte en redes son vídeos o podcast Soundcloud también empezamos cada vez más a ver que había contenido muy buenos en Soundcloud entonces ClarifyIO tiene APIs de transcripción de texto y de vídeo entonces ya metíamos el texto en el pipeline para hacer esas comparaciones esas clasificaciones etcétera pero teníamos el acceso al documento audiovisual original para para todo esto interesante más luego todo lo que era el tener pues eso toda esa idea de quién comparte cómo comparte cuántos seguidores tienes que en cada en cada red social tiene sus propios elementos en Facebook tienes amigos o tienes seguidores de una página en Twitter tienes seguidores y gente a la que tú sigues en LinkedIn sobre todo los grupos entonces de cara a la formación esas eran las tres sociales que más analizábamos más luego como productores de contenido YouTube sobre todo y y y y y y entonces eso con todo eso montamos la única herramienta que tenía ayer era powerpoint para hacer porque me dejaron un ordenador en el hotel entonces esto lo máximo es un poco la la idea del del sistema eso es un modelo de yango para nosotros lo más simple el corazón es un recurso un recurso que tiene una URL que quiere estar en internet tiene un contenido y le le damos un valor en función de toda la de toda la historia que detectamos de interés de interés sobre un topic concreto ¿vale? o sea siempre no bueno el interés es un concepto del recurso y luego tenemos un concepto de relevancia que está asociado al tema de interés entonces alguien quiere buscar documentos sobre un topic entonces tenemos recursos rankeados por relevancia para ese topic los agrupamos en colecciones ese recurso puede venir de un contenedor de recursos que puede ser un canal de YouTube puede ser el timeline de una persona puede ser un blog puede ser post de un blog y luego esos recursos nosotros los encontramos mencionados por perfiles sociales en redes sociales entonces con todo ese conjunto son clases sencillas lo que nos ponemos es a buscar a buscar todas las relaciones posibles entonces a partir de un topic encontramos recursos vemos quien los menciona buscamos otros contenidos mencionados por esas personas cogemos los recursos los clasificamos sacamos topics es un poco proceso iterativo que va buscando y va mejorando va aprendiendo también luego tiene una parte de interfaz que los usuarios realmente dicen si les gusta si no les gusta los contenidos y el sistema va aprendiendo a hacer las cosas entonces bueno como soy una Django pues el sistema está desarrollado en Django y por encima con la Django Res Framework lo que hacemos es exportar un API que es la forma de interaccionar con la herramienta se ha integrado la idea inicial con otro software que está basado en Drupal que se llama Oncha que es un sistema de gestión de comunidades educativas etcétera entonces esto lo enchufaban para poder para poder para poder buscar contenidos por debajo de eso toda esa gestión de de todo el crowd y de toda la búsqueda ahora mismo es muy sencillo con Rabbit y con Supervisor tenemos idea en algún momento en el proyecto encontramos gente que quiera colaborar de pasar una arquitectura más Big Data pues usar Apache Flume para la captura de los eventos Kafka para todo lo que es el enrutado y Spark para el Procesi pero de momento con esto nos sirve así que estamos ahora jugando en vez de utilizar una base de datos relacional como utilizamos mucho documento al final nuestro core son documentos de texto estamos jugando con Mongo y meterlos en Mongo utilizando elasticsearch es una plataforma basada en Lucin es un buscador de textos entonces para las búsquedas de texto libre es súper rápido además elastic tiene ahora empieza a tener una comunidad digamos alrededor entonces tiene Logstash para captura de eventos tiene Kibana que es otra herramienta libre para visualización entonces bueno estamos ahora estos son los pasos que tenemos pero eso es como un pet project es un proyecto que no es comercial que vamos jugando para que vaya creciendo entonces la pinta que tienes este es el app el app que tienes se puede ir navegando puedes incluir un topic entonces empieza a buscar te va dando la información de los recursos y está el código está en GitHub y hay una instancia así como de demo dentro del proyecto Oncha que es ese otro proyecto que os digo en el que funciona como el interface de usuario para el proyecto pero bueno se puede utilizar para cualquier para cualquier otro para cualquier otro tema y sin más la moraleja sobre todo es be open my friends y y nada eso es todo os dejo para que podáis disfrutarse de la de Alejandro y cualquier pregunta que tengáis o ahora o estaré por aquí los dos días